Dayana Isabel Ropero En mis caminos, amores y primaveras que perdí No sabes lo que tú has hecho con mi vida No sientes por qué no estás dentro de mí Presiento que encontraré otras ilusiones Bien lejos y así olvidarme al fin de ti Sé que hay mil cadenas que hay que romper Sé que hay mucho llanto que derramar Antes de olvidar este gran querer Y hoy solo Dios sabe cuánto te amé Pienso que no es justo lo que pasó No hay nada que hacer Hay amor a Dios Y aunque estés muy lejos Piensa mi vida que yo te quiero Y aunque pase el tiempo Siempre te llevo en mis pensamientos Y aunque un día me olvides Te bajo el cielo si tú lo pides Y con todo el sentimiento Para Totona y Guardia Cuídeme a mi compadrito Eliezer Jiménez Y Enrique Griego En Texas Tocale Bonito Suárez A la linda Yeris Para mis queridos doctores Henry Granda Es Carmelina Y el mayor Arismendi En Bogotá Ay, tú sabes que en el amor siempre hay misterios Que nadie podrá jamás interpretar A veces el ser que amas te abre el alma Y sientes lo más hermoso que es amar De pronto fue que ese amor cerró sus puertas Y nadie por tu ilusión responderá Mírame a los ojos, di la verdad ¿Qué razón tenías para irte así? ¿Quién te hizo cambiar todo mi existir? Pero aunque te tengo, debo buscar La primera novia que un día me amó ¿Qué sentido estás? Ella se rindió Y aunque estés muy lejos Piensa mi vida Que yo te quiero Y aunque pase el tiempo Siempre te llevo en mis pensamientos Y aunque un día me olvides Te bajo el cielo Si tú lo pides Y aunque pase el tiempo Siempre te llevo en mis pensamientos Si aunque un día me olvides Te bajo el cielo Si tú lo pides Y aunque pase el tiempo Siempre te llevo en mis pensamientos Que me negirá Y aunque pase el tiempo Siempre te llevo en mis pensamientos Si aunque un día me olvides Te bajo el cielo Si tú lo pides Y aunque estés muy lejos Piensa mi vida Que yo te quiero Y aunque pase el tiempo Y si algún día me olvides Si aquí me devalmo Y aunque estés muy lejos